Muy buenas a todos, bueno pues ya está la actualización puesta, ya está todo el mundo por ahí probándolo Y bueno, vamos a hacer pequeños vídeos cortitos para que luego no sean demasiado largos Y voy a ir haciendo pequeñas secciones porque han cambiado muchas cosas, se han metido mucho contenido Así que vamos a ir poco a poco viendo todo esto Bueno, en primer lugar ya sabéis, aparecís en el rargue y tenemos el nuevo pase de cacería Tenemos la nueva escala y tenemos un montón de cosas nuevas Así que bueno, vamos a ver poco a poco A ver, lo que nada más he visto nada más empezar es que cuando te acercas a alguien Le damos a la tecla que os salga Y bueno, tenéis un pequeño interfaz mucho más rápido para invitar al grupo, bloquear, añadir, tal, 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 tal Que os pueda hacer un poquito más fácil estando dentro del mismo server de Ransgate Pues bueno, pues la sincronización con alguien, ¿no? Eso está bastante bien Bueno, ahora mismo así a priori, el mayor cambio que se puede ver es cuando vamos al menú de opciones Y tenemos todo esto bastante cambiado Y bueno, básicamente es el cambio del HUD, ¿no? Un poquito más amplio y grande Así que bueno, cada vez que cogéis algo veis que el fondo cambia, ¿no? Y os va poniendo distintas imágenes sobre qué cogéis y demás Nada más entrar en el rargue, bueno, pues tendréis los típicos mensajitos que nos dicen que lo ha cambiado Notas del parche, bla, 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 bla El tema de cacería, lo que tenéis nuevo es el campo de entrenamiento Lo cual, bueno, pues ya sabéis que podéis ir allí a probar vuestras builds Coger cualquier arma, probarlo y ver qué daño hacéis De, de, pues de partes, de, de lo que sea De cualquier tipo, da igual El caso es que lo podéis probar ahí Luego tenemos el inventario En el inventario ahora nos van a poner dos opciones De hecho, antes de darle, veis que abajo a la derecha De hecho, me voy a cambiar la cámara Ahí estamos, que aquí lo taparé menos, ¿vale? Si vais al primer sitio, veis todas las opciones que os va a desplegar después, ¿no? Desde patrulla, rastreo, escalada, retos, y todo, en fin En el inventario lo mismo, tenemos equipamiento y personalidad Y personalidad, perdón ¿Vale? Podemos ir a ambos sitios tranquilamente Luego tenemos misiones y progresión Que bueno, aquí nos meten una cosa nueva Que es básicamente el diario ¿Vale? Teníamos las maestrías Se ven exactamente iguales Aquí no hay cambio Tenemos las misiones y recompensas que se ven exactamente iguales No hay cambios Lo que sí que nos cambian es en el diario, ¿vale? En el diario es algo que nos meten para poner información Y esto se va a ir desbloqueando conforme vayáis hablando Tanto con personajes del Rasgit Como cuando vayáis viendo Begemud Yo todavía no he hecho ningún tipo de cacería No he probado nada Con lo cual, la información de los Begemud está totalmente oscurecida, ¿no? Y luego, bueno, he hablado con un par de personajes Para ver cómo funcionaba esto Y efectivamente, he hablado con el almirante Y nos pone toda su información Y bueno, aquí tendremos un poco de lore Que como ya hoy he subido un... Hoy... Sí, hoy Porque esto lo subiría después Hoy he subido un vídeo de lore Y bueno, yo creo que poco a poco iremos haciendo más Que seguro que están bastante chulos Bueno, información sobre combates, ¿no? Pues el rollo de esquivar que siempre están comunicando Hasta que por fin ya hoy lo han implementado Que bueno, como veis, pues nos van explicando, ¿no? Medidos de peligro, tipos de daño Ya sabéis lo que van explicando siempre El menú de este que no ha cambiado Con lo cual aquí podemos encontrar todo esto, ¿vale? Bueno, en el diario encontramos bastantes cosas, ¿eh? Y bueno, un pequeño inciso Esto de colecciones Me he percatado de que están en el pase de cacería, ¿vale? El pase de cacería que a mí me ha dado lo justo De hecho, mira, me han sobrado 5 platinos para poder cogerlo Ya que el anterior no lo cogí He estado ahorrando Y me he podido pillar este Y veis aquí que están los libros En los cuales nos van a poner las historias Está en la senda gratuita Con lo cual todo el mundo va a poder acceder a ellos Sin ningún tipo de problema Faltería más que lo pusieran eso de pago Y bueno, pues vemos que en el nivel 5 En el 17 Y en el 34 No está, bueno, ni tan mal, ¿no? Con lo cual ahí tendremos una parte del lore también Para poder investigar Bueno La tienda la verdad es que todavía ni había entrado Vemos que más o menos está todo igual Aquí no cambia mucho la historia Y luego en lo social Bueno, pues han cambiado ligeramente El cómo está todo, ¿no? Lo podéis ampliar, tal, tal Lo que sí que he estado fijándome Por gente que ha estado haciendo directo Ahora nada más empezar Es que las alertas Pues al pobre Macar Le ha pasado Que bueno, pues básicamente Te salen un montón de alertas En mitad de la pantalla Que no he visto que se puedan quitar De ningún modo En plan de invitación, invitación, invitación Y cosas así Eso tendrán que parchearlo Para que o Poner una opción o algo En algún lugar Que se pueda quitar Los orbes Que orbes O ya sabéis Esas pequeñas cosas Que se recolectan diariamente Me han gustado bastante La verdad Le han tematizado Como está el rollo De la escaladumbría Y bueno Lo han puesto en orbes aquí Desde el suelo Me ha parecido bastante chulo Y son pues eso Unos orbes con cristales Que le salen alrededor Con lo cual está bastante bien No me he dado ninguna vuelta Por el Drugs Gate Así que no sé muy bien Si el tema de la cascada Le han metido algo Que suele estar por ahí Le podemos echar un pistacillo Por aquí Han cambiado el sonido Del agua de la cascada Ahora suena diferente Y a ver Nos metemos dentro Y a priori No han metido nada aquí Que ya sabéis Que normalmente Suelen meter algo aquí Pues si me meto Más para el fondo En plan no me transporto Y nada de eso ¿No? No Vale Bueno pues a ver Como vistazo rápido Yo creo que está bastante bien Bueno Deciros Vámonos a la zona de De como se llama La muchacha esta Ah No me sale el nombre ahora Bueno la de los retos Uy se me ha ido el nombre ahora mismo Increíble O sea no sé como ni por qué Pero se me acaba de escapar el nombre Bueno vamos a dar los retos Porque han metido Ya sabéis que Lo que viene a ser El tema de Los golpeadores La nueva skin Que de hecho No tendré para cogérmelos Pero bueno Porque realmente La dama fortuna Se me había olvidado Le podemos echar un vistazo rápido Últimamente no Últimamente hace muchísimo Que no le dedico aquí Bueno aquí los tenemos Ahí los teníamos Estos serían los de oro Que Estáticamente le faltan un poquito Pero bueno Luego si le puedes Añadir y demás cosillas La pica Tal 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 Vale yo creo que ya está ¿No? Y ya estaría Porque de plata No han metido ninguno Ok pues eso Sería Vale Y aparte de eso Creo que no han metido Nada más Y ya están aquí la gente Probando los retos y demás Para salir los primeritos ¿Eh? Tope con ellos Chavales Y bueno Pues yo diría que Así a priori Porque los menús Que es lo que estaba probando antes No ha cambiado De esta gente Falta ver aquí A ver por aquí ¿Ha cambiado algo? Todo esto sigue igual Así que bueno lo dicho Estos son los cambios Más grandes Más generales Que ha sufrido el Rastgate Vamos a ver ya Para completar La misión que tenemos aquí De Arkham Drew Que bueno Básicamente Arkham Drew Veo un terrible peligro Dentro de las profundidades Sombrías Y te damos un montón De misiones Que esto está bastante bien Recolectar Recolectar Es decir Ir consiguiendo cosillas Que te dan Pues pase para Esperencia para el pase de cacería Cosa que me parece Bastante guay Ok pues aceptamos Y bueno Esto ya lo leí vosotros Con calma y tranquilidad Bueno pues Estos serían los cambios Más grandes Los cambios fundamentales Que hay en el Rastgate Y por el resto Está todo más o menos igual Así que con esto Me despido Un cambio O sea Un vistacillo rápido A todo lo que tiene El Rastgate nuevo Actualmente Y bueno Luego tenemos por ahí Por alguna nueva célula Y demás Que iremos viendo Un poquito más adelante Así que espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao